Milton Reconózolos, ¿cómo te va? ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Llamá a la pizzería como Macri Peña. ¿Vos sabés que me encantaría comer una rúcula y jabón crudo? Es tan barata que está. Están bajando los precios. Están bajando los precios, pero no la ven. No la ven. No la ven. ¿Cómo se llama Mariano Cruz, por favor? Señoras, señores, es un muy buen momento para hablar del River de Demichelli, que se recuperó, ¿no? Quiero a Marcelo Gallardo peleándole al verdulero el kilo de bananas. Vos no me podés vender este kilo de bananas, que encima está toda madura, está toda negra. A 250 mil pesos. Juan Román Riquelme, a plano, y se pone del lado del verdulero y lo pelea a Marcelo Gallardo. Vos tenés que ir a Arabia Saudita a dirigir camellos. No podés venir a pelear la lechuga, la fruta acá. La verdulería es de los verduleros y el club de los socios. Es así. La verdulería es pueblo, es como Boca. Boca es pueblo. Messi, escuchame una cosa. Messi de Miami, ¿cómo está la cosa con las verduras? ¿Se consigue verdura o no se consigue verdura allá en Miami? Yo le tengo que conseguir rabanito a Antonella, no sé por dónde encontrar. Rabanito. Es una cosa loca. Gringolandia son como el abocado top todo el tiempo. Entonces le tengo que conseguir palta y está igual que acá, está carísimo. Hay algunos que no la ven, hay otros que sí. Yo no los vi blandir cacerola cuando, por ejemplo, Alberto se iba a comprar asado Banderita. En algún momento hay que hablar de la mafia de los repollitos de Bruselas. Vamos a hacer una receta cuando lo tenemos en casa. Repollitos de Bruselas me meten en la receta. No, traigo. Ale, vos descubriste al presidente, perdón que lo diga de esta manera. Soy el descubridor de los emperadores romanos, los que han salido victoriosos en esta batalla cultural. Se podría decir porque escalón y le di... Leónidas de Pujato. Leónidas de Pujato. Ahora espero que con el jabo pase lo mismo. Me gustaría hablar con Santiago del Moro, porque Santiago está viendo todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano. Horacio, ¿cuándo te vamos a tener en la casa? No, nunca. 24 horas, no te quedas a dormir y encima tenemos un montón de canje ahí. Ah, eso puede ser. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Por eso nos vemos mañana en Gran Hermano. Eduardo Feynman, militante de la izquierda. Sí, ¿qué tal? Nico, ¿cómo andás? Nikito del Caño. Me voy a sumar a esa marcha del PTS. Sí, sí, claro. Vamos a ir a la casa... Sí, exactamente. Casa Rosada. Y después le vamos a pedir a la casta que nos paguen los planes. ¿Por qué nos llevamos, si te parece, a Solanito? Solanito me gusta, como frente ahí. Yo me puedo poner y decirle, hijos de puta, paguen los planes. Y la verdad que estoy muy contento de estar en la nación más y que la vean. Nosotros la vemos. El papa pidió una hamburguesa y no le llega al Vaticano. Te lo pido, por favor, escúchame una cosa. Hace media hora que pide esa hamburguesa. ¿Qué crees? Que vaya a la pizzería acá a la esquina que tiene el queso todo. El queso parece un chicle. No, no me sirve. 40 minutos no me sirve. Mandame otra cosa. ¿Qué tenés? ¿Empanadas, jamón y queso tenés? ¿De carne suave? No, no tenés. Claro. Y si estamos en Roma. ¿Qué va a decir? No tiene. Luis Ventura anuncia que Eduardo Feynman se volcó al socialismo de extrema izquierda. Que al parecer, Eduardo Feynman se estaría sumando al movimiento de izquierda de Nicolás del Caño y Gabriel Solano. Señor Eduardo Feynman, yo le estoy hablando a usted. Si usted se va a pasar a la izquierda, no siga diciendo la derecha. Yo tengo muchos chats que pueden hablar por usted. No es una amenaza, esto es información. Si quieren podemos hacer un comunicado acá. El presidente va a responder todas las preguntas. ¡Jadorni! La verdad que la justicia tiene que ser una corte... Mariano Cuño de Olívaro. Exactamente. Tiene que ser una corte que no sea suprema, que sea napolitana. Un rico pollo al horno con papas o si no, una buena creme brûlée. Podemos hacer una buena mousse de frutillas. Algo que, obviamente, vamos a decir cómo lo tienen que hacer. Tenemos a Javi Fernández que le manda un beso grande. Todos los mediodías, de once y media a una, estamos en el canal de las pelotas con Ariel en su salsa. ¿Qué hubo? ¿El parto lo tenés? Gracias Horacio por la invitación. Me parece que estos chorros hay que hacer los grulleros. Porteño subsidiado, culiao. Quieren que nosotros los cordobeses nos pongamos a la par. Minga, vamos a hacer ese alfajor con sal marina. Nosotros le vamos a poner al alfajor ferné. Para que toda la Argentina, desde la República Federal de Córdoba, tengan ferné. Quiero decirles, por favor, que me dejen en paz, porque ya cumplí todas las funciones habidas y por haber. Un besito, porque dos es mucho. ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Como decía Néstor. Néstor, que está con el ARSAT 1 y 2. Vamos, la libertad, carajo, ¿eh? Néstor, que nosotros lo teníamos ya abajo del mocacín. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? La Nación Más está nervioso. Sería interesante tener una duple en vivo con la Nación Más. Y está no a dos voces, sino a mil voces, ¿no? Está ya buenísimo eso. Fantástica la serie. Juanito Minujín, que la verdad que me ha copiado todos los motes habidos y por haber. En el encasso, Pampa Films, Star Plus, No se la pueden perder. Seis capítulos donde cuento hasta el 2001 mi vida con Diego. Mirta, ¿qué le preguntaría a Horacio Cabán? Querido, ¿cómo estás vos? Bien, Mirta. ¿Estás soltero, querido? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Estás soltero? No, 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 no. ¿Soltero? ¿Estás en pareja como siempre? ¿Estás en pareja como siempre? Ay, yo me acuerdo de todo lo que pasó, querido. Yo me acuerdo. Soy memoriosa. Memoriosa no rencor. Bueno, Mirta, tampoco para tanto. Cuando quieras te invito a mí, me sasa. Hace poquito estuve y me pusiste la misma pregunta, Mirta. Sí, sí, sí. ¿Me incomoda igual ahora en mi programa? No vas a estar en la jaula de la moda, me enteré. Todavía no lo sé. ¿Usted tiene algún dato, Mirta? Yo tengo datos. Tengo, siempre tengo. La chiqui, siempre. La chiqui, ¿sabés? Da suerte, querido. La chiqui, ¿sabés? Este besito para Villa Cañaz. Tato, ¿cómo la ves, Tato? ¿Cómo no la voy a ver si hace 30 años que digo las cosas? Ahora el jabón le bajó el precio al blue. Vamos a ver si a la rúcula le pasa lo mismo, ¿no? Al dólar oficial. La única argentina son ustedes. Ustedes que se levantan todos los días, que traten de que no le peguen un chumbazo, que no le roben, que no le saquen el auto, que no le pase nada. Y el dólar sigue, 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 sigue. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbo con papas fritas y good show. Y con Ré con nosotros, un genio.